Oye, pues hoy conocí con la tontería a... ¿Cómo se dice? A Francisco. Y llegó y no me dijo nada de que le perseguí a la policía. Pero hoy conocí a Francisco al falla, que no lo conocía en persona. O sea, lo había conocido rollo por aquí, nada más, y por hablar con él cuatro cosas en guas. Pero sí, hoy conocí a Francisco y no me dijo nada de que le perseguí a la policía. Yo ya tenía el coche preparado, rollo quemando así un poco de rueda. Pero en principio, bien. No tuve que escaparme de la policía andorrana. ¿Y qué tal? Pues muy bien, muy bien, muy bien. La verdad, es una persona muy agradable y muy maja, la verdad. ¿A cuándo conocer a Tono? Pues no lo sé. Cuando decida salir de Murcia. Porque él era de Murcia, creo. Pero es que Tono no sale de casa, el hijo puta. No sale ni para comprar el pan. Yo creo que le traen el pan a casa. Así que yo ya lo invité más de una vez de que viniera aquí y, bueno, supongo que cuando le cunda. ¿No era peruano? Sí, claro, claro, claro. Es de Perú, Perú profundo. Auron 2.0. Auron sale bastante, Auron sale bastante de casa. Es rollo, igual en el pasado salía menos, no lo sé. Pero a día de hoy es una persona que sale bastante. Rollo, a comer, a cenar. Está bien, rollo. Yo considero que es una persona que a día de hoy sale bastante. No considero que sea una persona que... De hecho, sale menos imantado que él. Con eso te digo todo, rollo. Aquí exponiendo a este cabrón. Sale menos imantado. Bueno, esquimantado yo creo que solamente sale para buscar a las pitucas. Y ya está, rollo. Yo creo que solamente sale para quedar con alguna pituquilla y fuera. Pero sí, te lo prometo. Yo creo que sale mucho más Auron de casa 100% que imantado, tío. Imantado, mira, cada vez que le llamo o que hablo con él, me dice que tiene que ir a buscar un paquete. Yo no sé si trabaja en una empresa de reparto. Y en verdad compagina ese repartidor por Andorra con hacer streaming. Porque siempre me dice que tiene que ir a buscar paquetes, tío. Os lo prometo, no es broma. Yo no sé si tiene alguna enfermedad de estas de las que compras compulsivamente, ¿sabes? Y compra mogollón de mierdas. En plan, rollo, yo qué sé, tío. Un llavero, una cartera, unas gafas, una pegatina. No sé. Pero cada dos por tres me dice que tengo que ir a por unos paquetes. Buah, es que no sé qué, no sé cuánto. Tengo que ir a por unos paquetes. Siempre, os lo prometo, no es broma. Eso es lo que os estaba diciendo. Nos marchamos de Spain, amigos. Los Sweet Dreams al completo se marchan de Spain. Y nos vamos a ir a otro servidor que se llama Congelados RP. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues no sé. Simplemente escuché a tanta gente hablar rollo de que... Hostia, no sé qué. Admin reales. Miento. Coches reales. Estafo activo 24-7. Policía. Mafias. Dije yo, coño. ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? Oye. Tío, pues a tomar por culo. 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 Gracias por ver el video